En el cielo, en el infierno a gusto me la llevo Ando en el refuego, besa la sangre que llevo Mi hermano en el cielo, te recordaremos Dos pistolas de acero, me cuidan, las llevo pa' donde me muevo En la calle me navego, la H es el terreno Donde me paseo Disfruto la vida de este morro y así me gustó Debe ser cuando me caló el pueblo, ya saben quién soy Es un camaro en putis, entre la gente se escuchó Pero si les dejaré claro de lo que cuidamos La familia es primero, por eso estoy en el puesto Mi padre es el jefe, tengo su apoyo, él me lo brindó Para ser exacto vengo siendo el hijo, siendo el hijo del seno Y con esta nos vamos hasta Sonora viejones Una avioneta en el aire, en enciertos y mares Vuelo las ciudades, prendo y se me van los males Traigo dos comadres que les valen madre También me gusta el desmadre La fiesta a calarme, tengo buen aguante En el cielo, en el infierno a gusto me la llevo Ando en el refuego El trono de un cuerno me acelera y siento la presión Me gustan los recios y eso siempre ha sido mi adicción También una dama que me baile pa' mi somozo Sin dejar de nombre para no quemarme así es mejor Ando tranquilito por Sonora, ya traigo un cricol Saludos pa'l compapito, pa' que estamos al millón Para ser exacto vengo siendo el hijo, siendo el hijo del seno En el cielo, en el cielo, en el cielo